vaya que quien hizo este hijo quien empezó y 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 hijo es que una cosa a indicarle a otra cosa que vos te lo estás haciendo jugar una cosa de ayudarse y te preguntan mira cómo puedo hacer esto hay que volver y hay otra cosa que se lo está haciendo vos no papá ustedes todos están trabajando juntos y no la cosa no es juntos y no hubiéramos dicho esto va a ser en pareja qué chula que no toques y 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 esto otro marica va a creer que los frijoles se lo estaba haciendo en la casa para los frijoles para la enchilada no papá eso no eso no va en la regla todo esto va a ser todo eso va a ser calificado para los que han trabajado individuales a trabajo individuales lo que hueva quien es la pescadita entre cuanto lo hicieron qué barbaridad que ni hacer una pesca poder ya me voy a poner un medio está que el día que estaba mejor de cara sucia que armando y esta mejor y 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 como así un desastre como la pupusa si se desquitaron pero esto no amargo y es cierto que le fue pero pero le montamos el de cara sucia y no que ya no son nada huevas así es que es eso primero empezar con los ticos dice la Marcela que vayamos a ver las elotascas primero empieza con los ticos y hoy con las elotascas un día voy a hacer talas huascas no yo no sé qué no sé dónde me ha salido elotascas elotascas y esos son elotascas que son los tamales peruanos cuando no ah esos son los ticos pa los ticos los ticos hoy ya no son ticos hoy son pisquis ah no esos son enchiladas mira chugar pues chugar chugar hijo que dijimos pues este bichito que parte de lo que dijimos no entendiste él lo tiene que hacer a la casa un niño sostenérsela si pero él lo tiene que hacer hijo él él tiene que voltearlas y todo eso en la casa no le ayuda a la mujer si todo esto no trabaje ahora chugar si tenemos así todo va a ser calificado y un punto menos pero es que no que lo tiene que hacer papi a papi le gusta el peinado que le hizo el viento esto que estoy diciendo yo te lo tengo hasta es que los que hace la gladi ah si eso es cierto la espada a mi hermano si a mí no me gustan estos pero no creo que les van a encantar me encantan estas cosas yo no voy a comer no ni yo tampoco no voy a comer chugar hombre chugar que mola rakiña chugar hombre que bichito esto chugar que parte de te van a poner un armando te van a poner por burro vamos a ver como se llaman las las cámaras están viendo el otascales como se llaman el otascales otascales rikuas esta tenia la verdad valida el otascales la verdad es decir si yo no conozco a ese de la la sucia puerta va diciendo la sucia puerta es una prueba es una prueba oiga La suegra, la Nayeli. La suegra de la señora. Ay, qué lindo. ¿Tienes un novio inútil como esto, Paco? Fue la inútil, que no servís para nada. No, 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 que te digan. No. Que te digan inútil es lo peor. Que te digan inútil, que no servís ni para hacer tortas. Hay otra frase más, más peor. ¿Cuál? Pero inútil duele el corazón con Lucer. Diablo, Lucer. Pero, pero y esto. Esto sí es ser inútil, mira, hija. ¿Ya entendés? Lo mismo está diciendo. Está teniendo sus luces. Eso. Y no le estaba diciendo que le duele. De fey. Ah, de fey, 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 fey. Sí, porque esto no se prende. No se prende, no sirve. Y eso. Pero no. Ay, espérame. No me la vayan a desarmar porque... Allí sí se meten en problemas. Tiene una hoja. Pero la vamos a probar. No, ¿qué es lo que digo con tu cara? Y esta es la cocida. No. No, la frita no. Y la cocida para cocer. No es que también te va a hacer cocida y frita. La cocida para cocer es esta. Ajá. Y la freída para freír es la otra. Ah. De aquí va a sacar mitad y mitad gorda. Ya he entendido la vez y mire. La fraca cruda la va a poner a Freddy. Ni toda la cocida ni está frita. Es por eso. Pese que tenía aparte la frita para hacer frita. O sea, la frita para hacer frita. No, le estaba diciendo porque si ahorita tenía para hacer frita aparte allá. Este es todo. 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 Es mentira, pero mire. 4 dólares de yu también. Por eso es que por eso le miraba así. Muy poquita. Hasta mucho le dieron Don Pei. Cuando voy a ver. Vamos a ver los 6 dólares. Vamos a ver los 6 dólares. Un padre de plata. No, ya no. No, ya no. No, ya no. Miren la cara de Alejandro. La de la otra. Miren cómo está. Miren. Vamos a ver. Dilo. Miren los 3 ahí. Miren los 3. Miren. Miren. Miren los 3 cómo están. Miren. Vamos allá al otro. Miren la cara de la cabeza. de la cara el otro camarada y en la hueva que le cara sucia es mejor porque no sirve la hueva la presentación es que no 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 es pere, quiero ver esta trabada la maquina verdad No, está trabada Me dijeron que estaba trabada Por favor, tráquela, tóquela Ya va Con eso, más que suficiente Qué desesperación van a tener Los pobres prójimos ahorita Están ¿A quién le ve una cara de contento Que está haciendo las cosas bien? Ni siquiera Pei Pei, Pei El Alejandra Y anda así de ver Todos los que han hecho los demás Y esto, en verdad, yo le dije Que no le iba a servir, mire cómo Dijimos que se iba a salir De la garza Y no le vieron una quemada Miren, la Ale está descuadradísima Pasé yo Yo había tapado todo Y me dijo Eso no está bien tapado Está tapado, hija A uno supuestamente lo vienen a descuadrar Y otras están en descuadradas Y me dijo Y me dijo Inútil Inútil, le dije Y bien empujadas Así me está en el labio Y es que ahorita Que lo decían bien Que posición para ella Es que si está en un estado De nada Díganle que lo está De nada ¡Ajá! 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 Alejandra Mira, papi mirada de dicha alejandra deja estar ayudando que ni quieras para hacerte un budín servir menos para ayudarle a nadie inútil inútil y el viejo metido ni quiero un ator le digo yo pululo le digo y me reíba me dijo callate me dijo porque puedo hacer mejor las cosas somos un grupo hija que no le está en un espacio ella para que para que descuadre también